¿Qué manda? Pues les voy a enseñar aquí prácticamente donde estamos ubicados, ya saben que esta calle que están viendo aquí es Mesones, Pandilla. ¿Qué manda? Vamos a comenzar con todo lo fuerte de lo que es joyería, lo que obviamente aquí ya sabes que vas a poder encontrar pues todo lo que es el acero inoxidable y lo que es el oro laminado, Pandilla, ¿sale? Recuerda que todo esto es acero inoxidable, chequen esto, vas a poder encontrar los letreritos que te van a indicar el tipo de material que te estás llevando, aquí vas a poder observar todo lo que es los nombres, ¿sale? ¿Qué manda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, los saludos amigo El Chanti, bienvenidos a un video más en este su canal de ¿Qué hablar y qué creer hermanitos? Nuevamente aquí en las calles del centro, ¿en dónde más carnalitos? Pues obviamente aquí en Joyería Luqui, ya saben que es la joyería más chévere, más económica y más surtida de aquí del centro. Estamos en su sucursal de Mesones, carnales, para más referencia estamos casi en la esquina con Correo Mayor, ya saben que Correo Mayor es la continuación de El Carmen y también es la continuación de Aztecas, Pandilla. Estamos ya casi llegando a lo que es el Metro Pino Suárez o muy cerca del Metro Pino Suárez, que obviamente pues es el metro más cercano. El número del Carmen Bandita, ahorita les vamos a decir el número, es el 149 local de IE, nos estamos apoyando aquí de la tarjetita, obviamente por eso es que me ven que estoy desviando mi mirada. La verdad amigos, si es que les tengo bastantes sorpresitas porque pues obviamente hay novedad, hay más artículos que van llegando en cuanto a lo que es el acero inoxidable y el oro laminado. Pero chequen a mis espaldas, va llegando todo lo más novedoso para lo que es papelería, Pandilla. Ya saben que aquí vas a poder encontrar todo lo kawaii a un super precio, la neta es que el video va a estar bastante bueno. ¿Qué entras? Hasta el final, comenzamos. ¿Qué más nada? Pues les voy a enseñar aquí prácticamente donde estamos ubicados. Ya saben que esta calle que están viendo aquí es Mesones, Pandilla. Toda esta calle es Mesones, sale y esta que están viendo aquí de frente es Correo Mayor, Carnales. Como referencia pues estamos exactamente en la esquina. Lo único que tienen que hacer es ubicarse en esa posición y miren, para más referencia pues obviamente está la parte de lo que es como lona, copete, no sé cómo se le llama ese tipo de estructura. Pero miren, ahí está la dirección. Mesones 149, esquina Correo Mayor, Colonia Centro, el número de WhatsApp es el 56, 13, 51, 92, 78, joyería y ropa. Por el momento la ropa está suspendida, la van a volver a meter en temporada, pero ahorita la temporada es de la papelería, Pandillas. Entonces chequen esto, venta de mayoría en artículos de papelería y muchísimo más. Aquí es donde se va a desarrollar el video y la verdad es que tenemos muchas, muchas sorpresas porque hay bastante variedad en cuanto a la papelería y en cuanto a la joyería. Ya saben que es el fuerte de joyería, Lucky. La neta es que el video va a estar bastante bueno. Vamos a comenzar con esta información. Chequen esto, dejamos aquí como previo lo que es la venta de mayoría, mínimo tres piezas por modelo, papelería. Recuerda que son mayoristas y actualmente ya están más enfocados también al menudistas. Así es que aquí vas a encontrar para todos los precios. Comenzamos. Y chequen, banda, aquí vamos a empezar con algo bastante atractivo. Obviamente vamos a poder encontrar algunas cosas de papelería aquí en joyería Lucky. Como ya lo saben y como lo hemos venido prácticamente grabando ya desde hace varios años, pues también aquí ya lo están implementando. Un poquito de papelería, recuerda que esto es por código. Este, por ejemplo, es de 48 piezas, banda. Este es de 48 piezas, el plumón. Ahorita vamos a ver la parte de lo que es el precio, ¿vale? Lo vamos a encontrar en el costado, pero te estoy enseñando aquí prácticamente todo lo que es el stock. Recuerda que aquí lo vamos a poder encontrar. Y de este lado, pues aquí está el plumón. Mira el precio, ¿sale? El de 36 está en 115 pesitos, ¿vale? El de 24 está en 80 pesitos. Ahí nos están especificando. Ahorita preguntamos por el de 48 piezas. Déjenme ver si está acá el de 48 piezas. A ver, si 48 piezas está en 150 y este de 40 pesitos es de 12 piecitas. También vamos a poder encontrar estos en lo que es el menudeo de 120 y el mayoreo de 120. Este es de 48 piezas. También vamos a poder ver el de 36 piezas que está en la parte de abajo y así sucesivamente. Miren, hay bastante variedad. Recuerda que todo este es el plumón que vino a hacer un relajo. Mira, 36 piezas está en 96 pesos el menudeo y 90 pesos el mayoreo. Aprovecha para que tú te descuelgues. Pero pues solamente, mira, para que no te quedes con las ganas. Tú agarras cualquiera de las mochilitas o de las bolsitas. Tú la abres y mira. Aquí está prácticamente todo el material disponible. ¿Va que va? Pues mira, aprovecho para enseñarte. Vamos a poner aquí la tapa. Que este es punta gruesa o punta pincel y punta cincel. Aquí se ve perfectamente. Sale. Aquí lo tapamos para que no se vaya a secar. Y de este lado, más bien para que no nos vayamos a pintar banda. Vemos la punta pincel sale. O la punta delgada, punta gruesa, punta delgada. Ya sabes que este es para la variedad del acabado que tú necesites. Y pues bueno, ya sabes que lo vas a poder encontrar en variedad de piezas. Y ya nada más pues lo checas aquí con Lucky. Aquí vienes, preparas tu mayoreo y te lo llevas hasta donde quieras. Recuerda que hay envíos a toda la República Pandilla. Sale. Para que te pongas abusado. Y nuevamente te invito a venir aquí a la calle del Carmen. Esquina con mesones en Coyería Lucky. Acá de este lado banda vamos a poder encontrar todo lo que es el corrector. Y es corrector grande. Sale. Mira, por ejemplo están estas piezas. Sale. Este de aquí está súper chévere. Aquí estamos viendo que el precio VIP es de 7 pesos cada uno. Bueno, es 10 pesos menudeo, ¿no? 10 pesos menudeo. Este precio que estás viendo aquí es para los consumidores que se lleven por caja, ¿no hermano? Sí. Entonces, si tú tienes duda de este precio, pues aquí te lo van a explicar. Pero este precio, imagínate para que te lo lleves ya prácticamente por caja, ¿sale? De este lado pues también estamos viendo que este está en 20 menudeo. Y ve la diferencia, ¿sale? Para que te des una idea. Y es este corrector que estás viendo aquí. Está grande. Vean mi mano. O sea, para que tú te des una idea, vean el puño. O sea, está choncho, ¿sale? Hay colores obviamente. De este lado también está en 18 pesitos. Y en lo que es el 12 del VIP, ¿sale? Este es de 50 pesitos que es la engrapadora. Y obviamente el precio que vemos abajo es si tú te llevas por caja, ¿sale? Aquí estamos viendo la engrapadora. Aquí vas a poder encontrar artículos de papelería. Y ya sabes que también Luqui ya tiene bastante tiempo. Ya los hemos grabado ahí desde hace bastante tiempo. Hace como unos 2 o 3 años ya. En todo este tipo de artículos. También miren de este lado 24 pesitos, ¿sale? Te estoy dando el VIP, pero este está en 36 pesos, ¿sale? Que es este que estás viendo aquí. Este es bolígrafo, ¿sale? Es este pluma, ¿sale? Para que te pongas trucha. Obviamente con varios colores, que es el color azul. Este es del 05. Me parece que este es de gel pandilla. Para que tú te pongas abusado. Pluma de gel negra, sí, miren. Esta es la azul. Esta está en 36 pesos. La cajita, ¿sale? Esta también, miren, 48 pesitos. Y de este lado, pues, la vas a poder seguir observando. Esta que estás viendo aquí también está en 48 pesitos, ¿sale? Esta de aquí está en 72 pesitos. Que también es la pluma, este... Me parece que este es retráctil, ¿sale? Y sí, miren, es retráctil. Y obviamente es del 05. También está lo que es el quitagrapas. Que lo vas a poder encontrar en 10 pesitos. También vas a poder encontrar la bonita perforadora. Obviamente este está en 100 pesitos. También vas a poder encontrar este tipo de... Me parece que esto es goma borradora. Es goma borradora. Pensé que por... Que por el tipo de presentación, ya me ando trabando. Pensé que era marcatextos. Pero no. Es goma borradora. Está en 15 pesitos, ¿va? También vas a poder encontrar la parte de lo que son las libretas. Cuadernos de notas. Estas están 20 pesos. Menudeo, mayoreo 14. Recuerda que aquí el mayoreo es a partir de tres piezas. De la misma pieza, ¿sale? Del mismo artículo. Tres piezas del mismo artículo. Para que te puedas hacer acreedor al mayoreo. Te puedes llevar de una pieza. Pero recuerda que sube algunos pesos, ¿vale? Porque esto es para respetar el precio del mayorista. Entonces, mira. Este es de 20 y 14. Nuevamente aquí te enseño este tipo de cuaderno de notas. Este es de 25 y 15. De este lado también vas a poder encontrar la libreta de cuatro divisiones en 28 pesitos. El VIP y 45. El menudeo, banda, ¿sale? Para que te descuelgues. Esta también es libreta de divisiones. Y este está en 45 pesos. Que es la misma. Algo importante. Y vean esto. Tú las puedes ver como agendas. Pero en realidad son carpetas, banda, ¿sale? Esto es para todos los oficinistas. Para los chavitos también de la escuela. Que les sirva para las tareas. Para que se vayan. No sé. Tiene muchos usos. O si tú prefieres venderlo a un público en específico. Pues también lo puedes hacer. Porque esto ya tiene una presentación muchísimo más agradable. Muchísimo más premium, ¿no? Más bodín, por así decirlo. Miren. Desde lo que es el broche. Trae la pluma. Y chécate la parte de la calidad de las hojas, ¿sale? Es hojita gruesa. Y aquí vas a poder encontrar varios precios. Porque hay varios tamaños. Entonces, miren. Por ejemplo. Este de aquí. Que es el pequeñito. Este está en 30 pesitos. El precio que están viendo acá abajo es por caja, ¿sale? Para que te pongas abusado. Y de este lado también estamos viendo un precio de 30. Y también por caja. Es ligeramente diferente. Vamos a ver que este. Que es el que te estoy enseñando. Este es de 40 pesitos. Y por caja queda en este. Este que es el grande. Mira nada más qué belleza. Qué chulada, ¿sale? La carpeta está súper chévere. Este está en 60 pesitos. Y obviamente el precio por caja. Amigos, algo importante. Y te lo voy a seguir aclarando durante todo el video. Para que no te me vayas a confundir. Es que el precio por caja y por mayoreo es el mismo. Prácticamente el precio por mayoreo es a partir de tres piezas. Entonces, para que te respeten este precio. Tú te llevas tres piezas del mismo artículo. Y ya te estás llevando el mayoreo. Y te lo dejan en 14 pesitos. Y obviamente, pandilla. Pues ese mismo precio es el que aplica por caja, ¿va? Ahí está la aclaración. Nuevamente también te aplica para estos que ya te los grabé hace rato. También estos. Y en estos, en donde a lo mejor puede que surja un poquito de lo que es la duda. Sale este precio es el mismo que por caja a por mayoreo. Por mayoreo tú te llevas tres piezas. Y ve la diferencia. Tú te llevas tres piezas. Y ya te está quedando en 15 pesitos. Sale, ¿vale? Y pues ve la diferencia. Si tú te llevas una sola pieza. El menoreo queda en 30. ¿Va que va? Entonces, este precio es a partir de tres piezas. Hasta si tú te llevas la caja, ¿vale? El precio de 15 pesitos. Entonces, el precio por caja y el precio VIP. Es lo mismo a partir de tres piezas por caja. Es exactamente lo mismo. Aquí igual. Sale entonces precio mayoreo. 18 pesitos. 18 pesitos, perdón. A partir de tres piezas. Igual este a partir de tres piezas en 24. Que es la grande. Y este que está pues solamente más grandota. Esta que es ligeramente ya más pequeñita que un cuaderno profesional. Precio mayoreo 38 pesos. Y a partir de tres piezas. Tú te llevas tres piecitas. Ya te haces acreedor a este precio. Y obviamente, mira. Aquí cambia. Ve la cantidad de diferencias. Si tú te llevas una sola pieza, queda en 60 pesos. ¿Va? El mayoreo te vas a llevar a partir de tres piezas hasta la caja. Queda en el mismo precio. Sale. Este es de 67. El mayoreo y 100 menudeo. Este ya está más grande. Ve nada más que chulada. Este es una A4. Este ya está de tamaño profesional, ¿no? Sí. Más o menos. Para que te des una idea. Y de este lado, mira. Precio mayoreo 23 pesitos a partir de tres piezas. Y queda en 35 menudeo. 16 mayoreo. Y prácticamente es lo que vas a ver aquí. Te voy a enfocar en la parte del mayoreo. Mira. El sacapunta. Sale la cajita. En 30 pesos mayoreo. La parte de lo que es la engrapadora. 18 pesos mayoreo. La parte de lo que son las grapas. 4 pesos mayoreo. Sale de este lado. Cuaderno de práctica. 20 pesos mayoreo. ¿Va que va? Cuaderno de práctica. 20 pesos mayoreo. También este de acá. 10 pesitos mayoreo. Libro para colorear. 10 pesitos mayoreo. Y están todas estas versiones. Estas que son como tipo mandalas. 15 pesos mayoreo. ¿Vale? Y así sucesivamente. De este lado vamos a ver. Libro para colorear o colores. Precio mayoreo. 10 pesitos. Este también estamos viendo. Que este es de 10 pesitos pandilla. ¿Sale? Vas a poder encontrar. Pues obviamente de las bucales. Y algunos otros temas. Que a los chavitos. Les va a funcionar bastante bien. Ahora. Libreta. ¿Sale? 10 pesitos mayoreo. 10 pesitos mayoreo. También esta es la libreta. Recuerda que aquí. Prácticamente están echando. La casa por la ventana. Si tú pensaste. Que aquí. Se acabó la papelería. Pues no. Mira. Están la parte de lo que son los pinceles. 40 pesos mayoreo. También estamos viendo ahí. 34 pesos mayoreo. 34 pesos mayoreo. ¿Sale? Todo esto que estás viendo acá. Es de 42 pesos mayoreo. Y obviamente. También trae su bonita. Madera. Que tiene ahí un precio. Tiene un nombre. Perdón. En específico para que la identifiques. Este es 15 pesos mayoreo. Para que pongas tu pintura líquida. Y obviamente empieza a trabajar. También de este lado. La que es este. Graffiti canvas. ¿Sale? Está en 54 pesos mayoreo. ¿Vale? De este lado. Vamos a regresarnos. ¿Ok? Este. Kit escolar. 15 pesos mayoreo. 12 pesos mayoreo. En lo que es el set escolar. Esta. Acuarela. 12 pesos mayoreo. En lo que es el. Ay. ¿Cómo se llama? Esta. Acuarelas. 19 pesos mayoreo. También acuarelas. 30 pesos mayoreo. 23 pesitos mayoreo. En las que son. En las siguientes. ¿Sale? Ahí tú vas viendo la diferencia. Aquí los lápices de colores. O colores pasteles. Sale 15 pesos mayoreo. Lo que son las plumas de gel. 23 pesos mayoreo. Todo esto es. Por lo que es el blister. ¿Sale? Entonces aquí sacapuntas. También 36 pesos mayoreo. La parte de lo que son las notas adhesivas. O post-it. Sale 17 pesos mayoreo. Aquí abajito vemos otros. Que son 8 pesos mayoreo. De este lado vemos. En 8 pesos mayoreo. Y también son notas adhesivas. De este lado. Notas adhesivas de colores. En 7 pesos mayoreo. ¿Sale? Recuerda que el mayoreo. Es a partir de 3 piezas. Este también es de notas adhesivas. 7 pesos mayoreo. 7 pesos mayoreo. 7 pesos mayoreo. Y también vamos a poder encontrar. Este tipo de artículos. Déjame ver aquí el precio. Para reforzártelo. Este está en 43 pesos. El mayoreo. Si tú quieres este tipo de. Juegos escolares. También lo vas a poder encontrar aquí. En lo que es. Es 25 pesos mayoreo. Y de este lado también tenemos. Lo que son las tijeras. ¿Sale? Tijera. Royal Gel. Este está en 60 pesos mayoreo. Pandilla. ¿Sale? Estas son. Miren. Las que cotan en esta manera. Me parece que este es en zig zag banda. ¿Sale? De este lado tenemos más artículos. Pero te voy a empezar a grabar desde acá. Para que no te me vayas a confundir. ¿Sale? Nuevamente te repito. Estamos aquí en la esquina del Carmen. Con mesones. Mira. Aquí está. Quita escolar. 24 pesos mayoreo. Que es parecido a la ría. Pero este es más grande. Sale. Boma y sacapuntas. 11 pesos mayoreo. Que es este que estás viendo aquí. Con su escobita y todo. Colores banda. Que estos obviamente son muy buscados. 24 pesos mayoreo. Sale. Las plumas de gel azul. 20 piezas. Estas están en 34 pesos mayoreo. Estas que están aquí. Pluma de gel. También azul. 16 pesos mayoreo. De este lado vamos a encontrar. Los cuters. Sale. 3 pesitos mayoreo. Recuerda que el mayoreo es a partir de 3 piezas. Hasta la caja. Si tú te quieres llevar. De este lado también están. La engrapadora. En 20 pesos mayoreo. De este lado también estamos viendo los clips. En 7 pesos mayoreo. Colores más pequeños. Estos me parece que son de 12 colores. Están en 8 pesos mayoreo. 8 pesos mayoreo. Banda. Sale. Estos también. 11 pesos mayoreo. Sale. Los kits escolares. De en 12 pesos mayoreo. De este lado. Mira. 37 pesos mayoreo. Con sacapuntas. Y lapicera. Sale. Me parece que es metálica. 18 pesos mayoreo. Banda. Sale. De este lado. Tijeras. 8 pesos mayoreo. De este lado. 18 pesos mayoreo. En las tijeras. También están los lápices. 14 pesos mayoreo. Están los cuters más pequeños. 5 pesos mayoreo. De este lado estamos viendo. Libro para colorear. En 38 pesos mayoreo. Y mira. Aquí hay algunos. De este lado. Pues solamente te voy a hacer el paneito. Para que tú observes que hay variedad. De modelitos. Va que va. De este lado también estamos viendo. Set escolar. 23 pesos mayoreo. Este de aquí está en 18 pesos mayoreo. Y el de la esquina. En 20 pesos mayoreo. Aquí estamos viendo plantillas. Para colorear. 36 pesos mayoreo. Y obviamente ya incluyen sus colores. De este lado también. Kit escolar. 36 pesos mayoreo. Mira. De este lado también estamos viendo. 12 pesos mayoreo. Y de este lado. En el siguiente kit escolar. 55 pesos mayoreo. Pandilla. Continuamos con los estuches. O lapiceras. O estuchera. Como tú le quieras llamar. Sale. 19 pesos mayoreo. La variedad de colores está presente. Pandilla. Obviamente van cambiando también. La parte de lo que son las figuras. Estas que ya son como más kawaii. Están en 19 pesos mayoreo. Y obviamente también. Van cambiando los colores. Va que va. Nuevamente vamos del otro lado. Para ver qué vemos de este lado. Vean. Lápiz adhesivo. O pegamento adhesivo. 10 pesitos mayoreo. Y te vas a llevar las dos piecitas. Es el medianito. De este lado. 4 adhesivos. 12 pesos mayoreo. De este lado también vemos que hay variedad. De lo que son este colores. Va que va. Y también precisamente. Para niño y niña. De este lado. 10 pesitos mayoreo. Y cambia un poquito lo que es. El tipo de color. De este lado miren. Precio de la libreta con brillo. 14 pesos mayoreo. Esta que es ligeramente más pequeña. 10 pesitos mayoreo. De este lado. 8 pesitos mayoreo banda. Y si tú quieres que la abra. Pues a mi tarea te la enseño. Perdón ahí. Pero me rebané el dedo. Entonces traigo el micropor. Mira. Esta es libretita. Para notas. Para cualquier cosita. Para una tareita. Y 10 pesitos mayoreo. 6 pesitos mayoreo. Estas que son un poquito más chiquitas. Y nuevamente sigue siendo libreta de brillo. Libreta. 6 pesitos mayoreo. Aquí estamos viendo. Este tipo de notas adhesivas. Como tipo post-its. 17 pesos mayoreo banda. Sale. Recuerda que este es precio por pieza. Y obviamente es para que te lo respeten por precio. Tienes que consumir de 3 piezas en adelante. O la caja banda. Sale. Por así decirlo. De este lado. Miren. 12 pesos mayoreo. Sale. De este lado. Goma borradora. O goma borradora. De este lado. Hay figuras. Son kawaii. Todo eso es la tuya. De los precios. Por ejemplo. Estas. 14 pesos mayoreo. Las de frutas. 8 pesos mayoreo. De este lado también. Los submarinos. Y todo lo que tengan que ver. Así como ese tipo de imágenes. 8 pesos mayoreo. Los dinosaurios. Recuerda que inclusive. Todo este tipo de artículos. Se puede funcionar para las maquetas. 8 pesos mayoreo. De este lado también. Los lápices. Y todo lo comestible. De este lado. 8 pesos mayoreo. Digo comestible. Porque son figuras de comida. No porque se vayan a comer. Esto es goma. Son gomas escolares. Sale. De este lado también. Más artículos. En goma. Como si fuesen. Como de belleza. En 8 pesos mayoreo. También miren. Los ositos. A 8 pesos mayoreo. De este lado. Goma de frutas. 4 pesos mayoreo. Los lápices adhesivos. Como los que te enseñé hace rato. Pero estos quedan en 4 pesos mayoreo. Me imagino que esto es por pieza. Por una pieza así. Sale. Entonces te llevas 3. Y ahí está el precio. De todas maneras. Cualquier duda. Aquí te la van a corregir. Lápiz adhesivo medianito. Sale 4 pesos mayoreo. Obviamente te lo llevas. Y de este lado. 5 pesos mayoreo. Y mira. Este es el jumbo banda. Este es el grandote. El de 36 gramos. Y pues así es. Algo de lo que va llegando aquí al look. Y miren. De este lado. Sale más gomas. Que son del lado. 8 pesos mayoreo. Te voy a hacer este panelito. Para que veas que no es lo único. Que hay aquí presente. Y que hay mucha, mucha variedad. De este lado. También vamos a poder encontrar. El bonito sacapuntas. Con su depósito en 19 pesos. Mayoreo pandilla. Y bien amigos. Pues así vamos llegando al final de este video. Para que se den una idea. De todo lo que pueden encontrar aquí en Luqui. La neta amigos. Es que me sorprende todo lo que va llegando. Y pues obviamente. Ya sabes que son la cabeza de aquí del centro. En cuanto a lo que es el oro laminado. Y el acero inoxidable. Llamando por ahí trabando. Pero recuerda que estamos muy cerca. De lo que es el metro Pino Suárez pandilla. Sale aquí. Ya queda prácticamente. A unos 5 minutitos. El metro Pino Suárez. Compártanlo bien. Suscribirse. Denle me gusta al video. Para que más gente nos pueda ver. Nos vemos en el próximo video.